Ha luchado mucho pero todavía no lo encontró. Qué momento, ¿no? Sí, es... Bueno, acá están mis hermanos, están mis cuñados, alguna tía. Estaban todos en casa, más los vecinos. Yo qué sé, era... El barrio los abrazaba. Una locura era. Sí, sí, la gente no quería más presos políticos. Y esto no tuvo mucho que ver tampoco con la ideología. La gente no quería que hubiera cárceles con presos políticos. Por eso no hubo y salieron todos. Ahí está. Ahí está, Luis. ¿Cómo fue el momento del reencuentro con José Pepe Mujica? Bueno, Pepe salía del penal de libertad y lo acercó hasta la casa de su madre y lo acercó en la familia de otro compañero. Y bueno, allí también se juntó todo el barrio. Un barrio de la periferia de Montevideo que se llama Paso del Arena. Entonces, yo no sabía si los compañeros se habían puesto la cita de ir todos a la Plaza Libertad como nosotros. Más bien se dispersaron ellos. Entonces, yo estuve un rato en la Plaza Libertad y después había otro compañero allí y le digo, llévame a la casa de Pepe. Me fui hasta allá. Y bueno, ahí entre esto va todo el barrio, toda la familia y está. Y de ahí hasta hoy. Y está, dice así, para sintetizarlo. Sí, sí, así. Y ahí fue después de 13 años. Nos reencontramos y seguimos viajes, juntos. Ese era un instante de mucha emoción, pero también de mucha incertidumbre, ¿no? Claro. O cómo reconstruir. Nosotros, en los últimos meses, a ellos los sacaron de los cuarteles y llevaron al penal de Libertad. Y yo tuve un poquito más de comunicación. Entonces, recibí una carta de Pepe que me decía que él tenía el proyecto de instalarse en una chacra. Le contesté que sí, que estaba para esa. Y así, bueno, tuvimos ese vago intercambio. Nos llevó casi un año poder instalarnos en la chacra donde vivimos hoy. Hay una foto del momento en el que... ¿Me vas a corregir, Lucía, si me equivoco? No, creo que en el momento donde ustedes acaban de comprar la chacra, ¿no? Sí, exactamente. Ahí estábamos más jóvenes, no teníamos canas todavía. Pepe, estábamos flacos. Y recién la habíamos comprado y estábamos... Este fue un momento crucial, porque los chacareros son gente fantástica, pero conservadora. Este, viven mucho en ese diálogo con la tierra, con el clima y con todo. Entonces, ¿qué sucedía? Claro, era muy, muy, muy fuerte para el barrio y vinieran dos que hubieran estado presos. Nos mirábamos con la lupa, ¿no? Este, y nosotros nos ganamos el corazón de esa gente, porque en ese barrio votaban a otros partidos. Pero ahora todos votan, ¿no? El Frente Abre. Y es la primera vez que hubo un Edil, un diputado en el barrio, cuando Pepe entró diputado y yo era Edil, después un senador, bueno, al otro. Y ahora un presidente, bueno, ya colmó el vaso, porque nadie pensaba que en ese barrio pudiera vivir un presidente. Mirá, ahí te presento a Claudio, es el gallo de casa. Eres un gallo que nos canta en la ventana todas las mañanas, cuando amanece empezó a cantar Claudio. Y después vino el casamiento, porque la chacra también fue el escenario del casamiento. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que el actual presidente le propone el casamiento? Yo soy media narca en esto, soy media anarquista. Entonces, no me lo había planteado, pero un día, no sé si le pensaron los años o qué, que Pepe dijo, bueno, vamos a casarnos. Y bueno, si te parece, le dije yo. Y bueno, allí fue que decidimos casarnos, pero lo traje a juez a mi casa porque ya a esa altura estaba medio insalubre andar con Pepe por los juzgados y por el registro civil y demás. Así que nos casamos en la cocina en mi casa. ¿En la cocina? Sí, tengo la cocina y el comedor juntos ya, una casa chiquita. Esta es nuestra perrita. No, 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 no. No, 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 no. Alguien le ha hecho un Facebook con las imágenes de Manuel. Le perdió una patita. Pero ella con las tres patadas marcha. Lucía, yo quiero compartir con ustedes, volver a compartir unas imágenes que nos emocionaron. Esas palabras de José Pepe Mujica, ya presidente, frente a una multitud, bajo la lluvia. Vamos a verla aquí. ¿Sabes una cosa, pueblo? No. Compañeros, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Porque esta batalla, esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros. Pero también recordemos, en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre. Compañeros, por eso, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que los precisa a todos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Imponentes. Imponentes. en otra casa que está en él.